Comenzó con un falso Picasso como este. Su amiga, la multimillonaria Lady Campbell, pensó que era un Picasso de verdad y se lo compró a precio de mercado. A partir de ahí, y durante 21 años, falsificó mil cuadros, desarrollando múltiples técnicas para hacer más reales las copias. Se hicieron falsificar un sello con el águila y otro con la esvástica al modo de los sellos que utilizaban los nazis cuando incautaban obras de arte. De Ori era muy elegante, llevaba jerseys de cachemir, un cartier y un monóculo, conducía un descapotable corvette rojo y rara vez hacía algún esfuerzo que no tuviera que ver con los pinceles. Viajó por todo el mundo gozando de la vida y huyendo de la ley, siempre en los mejores hoteles y acompañado por miembros de la alta sociedad. Cada vez que vendía un cuadro, abría un mutón Rothschild del 29. Estuvo en la cárcel una vez por una ley española tan extravagante como él, la de vagos y maleantes. Se quitó la vida en Ibiza, isla en la que vivió durante 16 años, para no ser extraditado a Francia. Pero su leyenda continúa, hay quien dice haberle visto tomando el sol en Australia.